Esto es un ribo, esto son ribo o son nai, no hay, ok, ni pa ribo ni pa nai, esto son ribo o son nai, y tira, no, no, y la gente dice, oye, Michael Jackson, de Michael Jackson, Michael Jackson es, la de la rueda, es ti, le hecha, se me caen las drusas, yo no viste que Michael Jackson bailaba así, yo no viste que Michael Jackson bailaba, metí algo, traje, así, así, porque es que, claro, ve, le hecha, se me caen las drusas, no, y había otra que tú bailabas, que es, ¿qué? ¿coño? Hace la patigosa, hace la patigosa, yo la bailaba, situaba, uno, dos, tres, y abre la patigosa, ¿cómo es? Un, dos, tres, y abre la patigosa, uno, dos, tres, y abre la patigosa, con este, uno, con este, uno, esta que es más sabrosa, y te agarró el chuchu, hay una parte que te dice, y te agarró el chuchu, ¿estás asesinándola? Sí, 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 hay una parte que tú bailabas y echabas la mano pa lante porque te decía, y te agarró el chuchu, y tú bailabas y la mujer hacía, no, 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 chuchu, y tú bailabas así, y abre la patigosa. Y la, oye, la canción de las hemorroides, que era de Bob Marley, Agua en el hoyo, y tú la bailabas así, Agua en el hoyo, se mandaba a lavarse todos los días, Agua en el hoyo todos los días. con esto te voy a matar a lavarse, con esto te voy a matar como students. ¡No! ¡Está molesto! ¡Está molesto! ¡Está molesto! ¡Oye! ¡Cómo lo tienes Tall idee! ¡Everybody! ¡Everybody people! Todo en finca, 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 es que son canciones en inglés, había una de Cool and the Game, había una de Cool and the Game, que es, que dice, óh-hé, Dike óh-hé, óh-hé. ¡No! Ese es otra canción, no!